Sigue funcionando como veis nuestro hello sin problema y ahora vamos a meterle que haga esta cadena por ejemplo vamos a hacer un sumar por ciento de coma por ciento de da por ciento de. ¿Se entiende? ¿Cuántos parámetros necesito ahora para printf? ¿Cuántos parámetros va a esperar printf ahora? Voy a esperar cuatro parámetros. Vamos a suponer que quiero decir sumar dos y tres da cinco. Decidme que secuencia de push hago para que salga eso. ¿Vale? Push cinco, push tres, push dos y push msg. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a probar a ensamblarlo. A ver qué pasa. Enseñamos. Ejecutamos. No le he puesto aquí el pie. Y tachán, magia. Como veis hemos pasado los parámetros en el orden correcto, sin ningún problema. ¿Vale? Ahora, ¿lo hemos hecho bien? Esto sigue siendo un misterio, pero es como da la suerte de que nuestro programa luego no hace más cosas, pues no nos ha reventado, pero nos reventaría fácilmente si tuviéramos variables locales y cosas de ese estilo. O modificar SP. Claro, aquí hemos dejado una de SP,4 que era para un parámetro, pero no para cuatro parámetros. Así que este pop de aquí va a jorobar lo que valía SP. Ya SP no valdrá lo mismo y ese tipo de cosas. O no. O hay una cosa que nos salva. ¿Qué es lo que nos está salvando? A ver si sois capaces de decírmelo. Esto de aquí realmente es necesario si nuestra función sigue haciendo cosas para que SP esté en su sitio y no estemos liándola con la pila. Pero fijaos lo que hace esta instrucción que yo había dejado amablemente. Y es que aquí yo ESP lo vuelvo a poner donde está el base pointer. Independientemente de cuántas cosas haya pusheado antes. Evidentemente si yo aquí tuviera más código que estuviera haciendo otras cosas, aquí tengo que dejar la pila en su sitio. Pero da la casualidad de que esta rutina, como he hecho yo, esto vuelve a poner la pila al principio de mi frame en EVP. Con lo cual todo lo que yo hago push aquí en mi frame lo elimino automáticamente, lo descarto de la pila al hacer esta instrucción. Pero evidentemente si quiero hacer las cosas bien, esto de aquí tendría que ser ¿qué? ¿Qué tendría que poner aquí? 16, que son 4, 4, 4 y 4. ¿Vale? 16. Lo puedo poner si quiero así. ¿Vale? 4 por 4. ¿Vale? Y todo esto funciona. Hemos llamado a printf desde ensamblador, sin más. Ahora vamos a hacer una cosa más divertidita con esto. Y es, yo quiero que lo que imprima aquí sea sumar 2 más lo que me hayan pasado como número de argumentos. ¿Cómo puedo obtener yo aquí en main? Lo que es el, lo que sabéis que en la función main es int main arcc. Y esto es un int, y esto es un char, asterisco, asterisco, arcv. ¿Cuántos habéis hecho esto alguna vez? A main le pasan esos dos parámetros, ¿sí? ¿Sí? ¿Verdad? Bien. Según esto, vamos a entender cómo está la pila. La dirección de retorno. Esto es en la pila, ¿vale? Dirección de retorno, alldbp. Esto es donde ponemos nosotros esp y ebp. Eso lo ponemos al hacer esta instrucción, ¿vale? Y aquí arriba es donde tenemos el parámetro 1 y el parámetro 2, ¿no? En nuestro frame. ¿Vale? Y a continuación aquí abajo es donde está el espacio para nuestra función. Cuando empezamos main, este es el punto donde nosotros estamos, el punto base a partir de donde empieza nuestro frame. Esto es el frame anterior, ¿vale? Que sería el frame de start. Y en ese frame nos ha puseado en la pila estos dos parámetros que son argc y argv. Así que, ¿cómo le paso yo a prn el argc? Primero, ¿cómo obtengo el primer parámetro, el argc? Venga, a ver, decidme cómo puedo obtener, leer el parámetro argc. Que es, entiendo que todos sabéis que es este de aquí, el parámetro 1. Vamos por partes. ¿Qué instrucción usaría yo para leer de memoria a un registro? Move, ¿vale? Puedo leer, por ejemplo, el registro EAX. Vale. ¿Y qué dirección de memoria es la que tengo que leer para obtener el parámetro argc? sp-8. Ojo que no es sp, es esp. ¿Vale? Pero, ojo, que todos estáis cometiendo un pequeño error. ebp, y por ahí dicen ebp-4, ebp-8. Entonces estáis cometiendo un pequeño error porque ebp-4 es esta posición de aquí. Esto es ebp-4. Y este de aquí es ebp-8. Porque acordaos que las direcciones de memoria terminan en ffff aquí arriba y empiezan en 0, 0, 0 aquí abajo cuando representamos la pila. Por tanto, menos es hacia abajo más es hacia arriba. ¿Vale? Entonces, la dirección de retorno es ebp-4 y el primer parámetro es ebp-8. Y yo puedo poner directamente eso aquí, sin más. ebp-8. Puedo leer de ebp-8 a ea-x. Tal cual. Que por cierto, esto sonará porque además lo puedo poner así. y así os sonará más. ¿Verdad? Lo puedo poner así tal cual y entonces lo veréis exactamente igual que en Amstrad usando ebp como si fuera ix. Exactamente. Es un direccionamiento indirecto calculado. Ahora que tengo eso, lo puedo meter en la pila. ¿Sí? Y así la función prn puede leer de la pila este parámetro que le estoy pasando. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo que soy la función main obtengo de la pila el parámetro y se lo paso a la función prn. Estas dos instrucciones de hecho que tienen que funcionar y por cierto acordémonos de que cuando hago esto tengo que hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa me falta por hacer? Muy bien. Volver a poner sp en su sitio. Aquí. add esp coma cuatro porque aquí he metido cuatro en la pila lo que hace un menos cuatro y aquí le sumo cuatro. ¿Vale? Bien. Esto que hago aquí que debería de funcionar sin mayor problema como veis ahora mismo funciona lo que todavía no lo estoy usando arriba esto que hago aquí lo puedo hacer de nuevo en una sola instrucción. puedo hacer esto o epp más ocho pero veréis que cuando lo haga va a pasar una cosa concreta o bueno no sé si va a pasar para ser exactos. Vamos a verlo. Me da un error en la línea 42 que dice el tamaño de la operación no está especificado. ¿Qué puede significar aquí que el tamaño de la operación no está especificado? Decidme. Voy a intentar explicaroslo. ¿Vale? No sabe cuántos bytes copiará la pila. Exactamente es eso que no sabe cuántos bytes copiará la pila. Yo cuando pongo esto yo tengo que leer en EAX de la memoria pero yo sé que EAX son 32 bits. Por tanto me voy a una dirección de memoria y leo 4 bytes para meterlos en EAX. Si yo pongo esta otra instrucción mov ax 8 ebp va a hacer lo mismo que la de arriba pero en vez de leer 32 bits va a leer 16 porque ax es la parte baja de EAX y si yo pongo esta otra voy a leer 1 byte y en las 3 estoy leyendo de la misma posición de memoria. 1 byte 2 bytes 4 bytes pero ¿por qué? Porque ya sé que el destino son 4 bytes pero cuando hago un push resulta que yo puedo hacer push de varios tamaños y en este caso si no especifico cuántos bytes quiero leer de EBP más 8 él no sabe si quiero hacer un push de 1 byte de 2 bytes o de 4 bytes y eso se hace añadiendo aquí si quiero un byte o si quiero un word que serían 16 bits o si quiero un double word que serían en este caso 32 bits ¿vale? eso es tamaño de lo que quiero leer de memoria y estos tamaños se especifican en el ensamblador cuando accedemos a memoria y él no sabe que tamaño hay que leer porque aquí si lo sabe porque lo tengo que meter en un registro concreto ¿vale? hay operaciones que ya tienen un tamaño por defecto es ahora con eso las dos de arriba ya sí que funcionan ¿vale? esto es lo mismo que las dos de arriba puedo hacer un push a la pila de otra cosa que también está en la memoria sin pasar por los registros ¿vale? cosas que no podíamos hacer en el Z80 que era más limitado pero evidentemente estos procesadores que tenemos ahora son menos limitados hacen más cositas ¿vale? ahora que ya le hemos pasado el parámetro a PRN vamos a volver aquí y en PRN uno de estos parámetros tiene que ser lo que yo le estoy pasando como parámetro hemos dicho sumar 2 y ARGC tiene que dar 2 más ARGC ¿sí? ¿vale? ¿cómo hago eso? dadme código escribidme código que pueda hacer primero tengo que recuperar de la pila el parámetro que he metido que es ARGC ¿vale? a PRN le estoy pasando en la pila ARGC ¿vale? recupero el parámetro de la misma manera que hemos visto antes con un MOV lo meto en EAX y EPP más 8 ¿vale? porque ya sabemos que el base pointer justo encima tiene la dirección de retorno y justo encima el primer parámetro ¿sí? así que EAX igual a ARC el número de argumentos del programa ¿vale? ¿qué más hago ahora? puse a X ¿hago un puse a X directamente? mirad lo que quiero escribir con el más 2 ¿cómo hago un más 2? no porque eso es un cálculo de resultado que aquí sí que no lo puedo hacer yo tengo que hacer una suma puedo hacer un AD EAX coma 2 ¿sí? ADBP más 4 pero que estaría sumando si añado EVP más 4 porque yo solo tengo un parámetro aquí aquí le estoy sumando un 2 a lo que he leído que es ARC ¿vale? yo he metido NAX ARC y ahora tengo EAX igual a ARC más 2 que es esto que quiero aquí ¿sí? entonces ahora por ejemplo sí que puedo hacer el push de eso ¿no? porque ese es el último parámetro ahora sí puse a X lo meto como parámetro ¿vale? ¿qué más hago ahora? seguro que hay maneras maneras mejores pero le restamos 2 sí hay maneras mejores por ejemplo podríamos en vez de restar 2 por si luego queremos en vez de que sea una cosa constante que no lo vamos a hacer ¿vale? pero en vez de eso en vez de leer EAX podemos leer AEBX por ejemplo ¿no? y entonces luego lo que podemos hacer es de forma muy simple poner un EAX un 2 y hacer un ADD EBX por ejemplo y entonces ahora en EAX tenemos ARC más 2 y en EBX tenemos ARC ¿sí? leo en EBX le sumo un 2 y lo que tengo luego después es pushAX y push EBX ¿sí? ¿se entiende? aquí meto ARC más 2 aquí meto ARC y ahora tendré que meter el 2 ¿sí? en ese orden ARC más 2 ARC el 2 y luego el mensaje ¿vale? todos esos son los parámetros técnicamente ahora si todo esto que hemos hecho está bien ya podemos sumar en ensamblador 2 más 1 parámetro da 3 2 más 2 parámetros da 4 2 más 3 parámetros da 5 y ahora como veis estoy usando el número de parámetros que recibe hello directamente como un valor vale toda esta aventurilla sirve para que entendáis lo más básico de lo que es el ensamblador de IA de 32 que como veis no es muy diferente de lo que hemos hecho en Amstrad ya os dije en su día que utilizar Z80 y saltar de ahí a Intel era fácil como veis en una primera sesión de iniciación estamos viendo como crear funciones como funciona la pila como pasa parámetros que lo único que nos cambia son ese tipo de detalles es típico de estructura pero lo que es el código lo entendemos a la primera lo entendemos fácil rápido y de hecho tenéis muchas otras instrucciones que son muy similares tenéis OR tenéis XOR tenéis AND tenéis SUB tenéis AD tenéis ADC con carry todo eso está igual si nos hubieran dejado en vez de MOVLD lo veríamos casi igual vale hay alguna instrucción adicional que se usa mucho vale como por ejemplo hay una en particular que vais a ver mucho cuando miremos código de compilador vale una instrucción que hay que es esta que es LEA que es diferente es LOAD EFFECTIVE ADDRESS vale esta es la única que os quiero comentar muy en particular por un detalle aquí habéis visto que esto que ya lo conocéis es el corchete para decir quiero acceder a una posición de memoria con la dirección vale esta es la única instrucción que es digamos diferente en ese sentido si yo pongo en esta instrucción algo como esto que lo puedo hacer de hecho cuando la veáis veáis esta instrucción pensaréis que se va a meter en EAX algo que hay en la memoria pero en realidad esta instrucción es una excepción esta instrucción está pensada para cargar en EAX la dirección de memoria resultante de esta operación o sea que básicamente la tendríais que visualizar como si fuera esto es meter en EAX una dirección base que se puede poner con un registro más un factor de escalado que puede ser 1, 2, 4 u 8 multiplicado por otro registro más un valor inmediato ese cálculo lo hace en una sola instrucción y lo mete en un registro para calcular está pensado y por eso se llama así para calcular direcciones de memoria lo que pasa es que lo veréis mucho usado en los compiladores que lo usan como una forma rápida de hacer cálculos porque esto te puede servir para calcular el valor que quieras porque en un registro puedes meter lo que quieras aunque esto estuviera pensado originalmente para calcular direcciones de memoria y si lo veis esto está calculado está pensado para arrays porque cuando yo tengo un array tiene una dirección inicial los elementos de un array tienen un tamaño fijo que suele ser 1, 2, 4, 8 hay un índice que es lo que yo multiplico para sumarle a la dirección inicial y luego incluso puede usar un desplazamiento si tengo el array partido en bloques o si quiero acceder por ejemplo si es un array de estructuras yo puedo tener estructuras que tienen un tamaño y luego dentro tienen bytes ¿vale? entonces esto es básicamente esos cálculos que en Z80 teníamos que hacer nosotros a mano cuando queríamos acceder a un array que esto se hace en una sola instrucción ¿vale? entonces esta la quería comentar para que la vierais pero hay muchas otras el resto de instrucciones de Z80 bueno Z80 quiero decir de IA32 y de PC las podéis ir viendo poco a poco incluso las podéis ver sobre la marcha conforme hacemos lo que ahora vamos a hacer que es lo que nos interesa de conocer este ensamblador nos interesa hacerlo por esto porque aquí tenéis un sitio web muy divertido que vamos a ver si lo puedo colocar de forma que se vea aquí se ve bien ¿vale? que se llega a gotbolt.org ¿vale? y este sitio es muy muy divertido porque os permite programar en C y C++ y ver el ensamblador al lado de forma inmediata vais a ver programo y de forma inmediata tengo el ensamblador que como veis ahora mismo esto es ensamblador de 64 le pongo aquí arriba el menos M32 para que me genere ensamblador de 32 ¿vale? que ya conocemos que acabamos de ver esto está con el compilador de GCC el 9.2 lo puedo poner en el 10.2 por ejemplo y como veis fijaos nos colorea cada cosa en que se ha convertido en el ensamblador aquí como veis aquí arriba la parte de arriba es el push EVP move VPSP el pop SP el red ¿vale? como veis y move a X,0 que como veis no está optimizado pero claro no está optimizado entre otras cosas a ver si lo bajo un poquito para que lo veáis ¿vale? no está optimizado entre otras cosas porque no hemos puesto optimizaciones pero si yo ahora esto le pongo un menos o dos evidentemente me lo optimiza y de hecho no solo lo optimiza veréis que no hace el push de EVP ni nada de eso porque no hace falta porque no cambian porque no guardo variables en la pila porque no llamo a nadie con lo cual como esta función ni cambia SP ni cambia EVP ni los modifica ni guarda pues no hace falta no hace falta hacer todo ese protocolo todo eso hace falta hacerlo si efectivamente luego vamos a tener nuestro propio frame vamos a guardar cosas dentro vamos a hacer todo eso si no, no ¿vale? entonces esto es a lo que queremos llegar nosotros porque entendiendo cómo funciona ensamblador evidentemente podríamos programar algo en ensamblador si se diera el caso de que quisiéramos optimizar mucho mucho una rutina concreta que hace algo muy específico esto se sigue haciendo a día de hoy ¿vale? cuando queremos sacar mucho rendimiento en una rutina que se repite un millón de veces por fotograma y que esa tiene que estar al pelo pues a esa uno se sienta y dice vamos a hacerla en ensamblador súper bien pero lo demás en general para lo que sirve esto es para poder ver qué está pasando qué está haciendo el compilador cómo nos está transformando el código e incluso a veces encontrar errores que puede tener el compilador que a veces también pasa pero los compiladores también fallan es más raro ¿vale? al nivel que vosotros trabajáis pero cuando se trabaja a nivel profesional pasa ¿vale? y no es algo completamente extraño ocurre con frecuencia bien entonces vamos a volver al código sin optimizar y vamos a hacer una pruebecita y vamos a ver y vamos a ver